¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una gelatina de fresas con fresas de verdad. Van a ir mezcladas con la gelatina sabor fresa y van a ver qué rica la consistencia y los trocitos de fresa se sientan adentro de la gelatina y hace un suelo a la boca. Me encanta para Navidad porque es rojo y puede quedar muy linda. No tienen que anotar nada, en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. Brevemente les repaso los ingredientes. Vamos a requerir cuatro tazas de fresas, ahorita les voy a enseñar cómo desinfectarlas, con cuatro cucharadas de vinagre blanco, un litro de agua. También vamos a requerir dos sobres de gelatina sabor fresa de la marca que ustedes prefieran. Para servir vamos a decorar con crema batida y también vamos a utilizar unas cerezas marrasquino, ya sea rojas o verdes, para darle un toquecito de color y de adorno. Y vamos a usar un poco de aceite en aerosol para que no se nos pegue la gelatina al molde. Van a ver qué es sencillo. Primero que nada ponemos a remojar las fresas en agua con vinagre blanco durante 10 minutos, a razón de dos cucharadas de vinagre por cada taza de agua. Escurrimos, removemos el pedúnculo. Colocamos las fresas en la licuadora y licuamos. Vertemos la mezcla en una taza de medir y agregamos agua si fuera necesario hasta obtener cuatro tazas de la mezcla. Ponemos a hervir cuatro tazas de agua. Cuando suelte el hervor, apagamos el fuego y agregamos los dos sobres de gelatina. Mezclamos con el globo hasta disolver. Añadimos la mezcla de fresas molidas. Mezclamos bien. Vertemos dentro de un molde para gelatina, ligeramente engrasado con aceite. Refrigeramos hasta que cuaje. Desmoldamos y decoramos con crema batida y cerezas. Así de sencillo es preparar esta gelatina de fresas. Vamos a ver qué tal quedó. Miren qué bonita. Si le ponen una cereza verde se ve todavía más navideño. Pero puede ser también para cualquier fiesta que tengan. Vamos a ver qué tal. Me encanta que se le siente la sensación de las fresas, la textura y el sabor. Uy, está deliciosa. Si les gusta esta receta prepárenla en casa, denle like y compártanla. No olviden suscribirse a Cocina al Natural y darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Gracias, buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.